Yo he mostrado Estraviado a la deriva Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Yo tal vez quisiera estar A solas contigo Contigo, contigo, contigo La, 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 la. Pedre en el namorado Si büyémos Lo sé ya deтак primavera Gozo, mancianelo Yo no te olvido y al olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a extrañarte Manipulas mis sentidos, sabes controlarme Llenas el vacío que había antes de encontrarte Tú, 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 tú Para hacer que me derritas tú tienes la clave Tú, 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 tú Cómo manchas mi cabeza, no puedo sacarte No puedo olvidarte Mamá te olvido, mamá te olvido Mamá te olvido, no puedo olvidarte Mamá te olvido, mamá te olvido No puedo olvidarte No, 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 no Cuando tú... No puedo komun Ethilış, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!